14 escuelas y dos colegios de Pérez Celedón tienen cooperativas estudiantiles donde el trabajo que se hace es muy exitoso. Por esa razón la Unión de Cooperativas del Sur pretende replicar el modelo en otras partes de la zona sur. Como un primer paso consideran necesario la creación de comités en las direcciones regionales de Coto y Grande de Térraba, que trabajen similar al Cantón. Además de ir a las instituciones, Sara conocer detalles del movimiento para motivar la creación de las cooperativas. Lograr crear el modelo que tenemos en Pérez Celedón, que es un trabajo conjunto de la Unión con el Ministerio de Educación, su director regional, con un equipo de apoyo que hemos logrado manejar esas 14 escuelas y dos colegios. Y lo queremos repicar ya a nivel nacional, que lo hablamos con doña Patricia, cuando estuvo por acá, que necesitamos que la dirección regional de Térraba y la de Corredores logren formar ese comité para nosotros poder llegar y trabajar mucho más fácil. Ya hicimos el recorrido, Carmen, pero vieron que es complicado cuando lo ven a uno como extraño, porque ellos nunca, y no saben, que no saben ni del modelo cooperativo ni cómo se ejecuta. Y que queremos la idea dentro del Infocop, que hay dos mil millones, ver cómo logramos de ahí comenzar a trasladarlo a los colegios. ¿Para qué? Para poder realmente que ellos se sientan satisfechos en sus escuelas haciendo proyectos y manejando. No solamente pensando en el ahorro, que es lo único que se fomenta a veces en el tema estudiantil. No, ellos tienen capacidad para hacer su plan de trabajo y proyectarse y hacer proyectos dentro de la institución. A eso queremos llegar y de ahí meterles que realmente el cooperativismo es necesario, porque es un generador de tranquilidad, de paz, de trabajo. Entonces ahí queremos llegar desde la Unión de Cooperativas del Sur, junto con el Ministerio de Educación y las cooperativas ya establecidas y el Seneco. También consideran que tienen que apoyar a los semilleros que existen. Nosotros desde la Unión, junto con el Seneco y el Conaco, queremos realmente meternos de lleno, hasta con el Infocop, a tratar de ver cómo apoyamos a estos semilleros de cooperativistas, porque hemos hablado de semillero, pero no le damos ese valor. En la Semana Cooperativa lo hablamos y ya empezamos a visitar toda la región sur, ya la estamos visitando, estamos yendo a los diferentes colegios, a las diferentes escuelas, porque sí creemos que realmente hay que dar ese paso real, no hablarlo por tema cooperativo político, sino real para tener ese semillero, porque yo siempre lo digo, estamos, claro, hemos trabajado bien las escuelas y los colegios, pero cuando terminan ahí, se terminó cooperativismo para esos que estaban llevando cooperativismo. Un aspecto importante es el apoyo de los docentes. Dependemos mucho del director de la institución y dependemos del maestro de recargo y de sus compañeros de apoyo. Entonces, aquí en esta asamblea que estamos hoy de COPECAY, que ha demostrado que hay claridad en lo que se quiere hacer, hay claridad con los profesores y hay claridad con el recargo, que hay que trabajar y darle más conocimiento del cooperativismo a esos estudiantes. Desde ahí vamos ganando, pero cuando hemos llegado a colegios, que ni al director le interesa, lo que está es el código y el recargo, y eso no. Eso es lo que queremos, es que todos se involucren desde el manejo de la escuela, colegio, y de ahí nosotros ver cómo logramos insertar a los cooperativistas a las cooperativas ya formadas. Bueno, eso es importante, es un paso, y lo que me decía la directora del centro educativo, son muchos más de la mitad de los estudiantes que ya forman parte en un primer año de esta cooperativa. Sí, correcto, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir motivando, la unión tiene que venir aquí, dar sus talleres, dar sus campamentos, que ellos vayan motivando, pero enseñarlos a que realmente el cooperativismo es eso que ocupamos a futuro. De esta manera se pretende motivar a los alumnos que formen parte del movimiento cooperativo. Gracias. 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 Gracias.